Pero Ana, pero espérate un momentico, aguanta ahí y dándole toda esa información ahora dentro de 20 segunditos, porque antes, mi amor, ahora vamos a hablar de todo eso, de todas las, y quiero que te diga, ya me llegó mi primera solicitud patrocinio, ahora les voy a explicar, yo no pensé que no me iba a llegar, les voy a explicar cómo ha sido la cosa y cómo está todo, ahora, 30 segunditos y estamos con ustedes, mi vida, porque si andas buscando un regalo, no te rompas más la cabeza, regala, con karma. Bueno, les recomendamos a estas 628 personas que están conectadas, 629, que vayan a conkarmaysigns.com, le dejamos el link en la descripción de este video para que usted regale con karma, mi vida, no cojas lucha, no tienes tiempo ir a la tienda, no pasa nada. Entonces, sigue en su ordenador y va a conkarmaysigns.com y ahí seguro que vas a encontrar un modelo que te agrada para hacer tu regalo. Y, mira, los patrocinadores, no te puedo explicar. No puedo creer que te llegó una solicitud. Yo pensé que no me iba a llegar ninguna solicitud porque realmente mi familia prácticamente está toda fuera de Cuba. La que queda en Cuba son comunistas, no les hablo hace muchos años, así que no pensé que nadie me fuera a pedir a mí un patrocinio. Pues, bueno, ¿qué cosas es el patrocinio? Para ponerlo en contexto, todo el mundo lo sabe, se ha lanzado un programa de parol, tipo el que había con Venezuela, desde la administración Biden, para dar 30.000 visas para cuatro países, Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití, con unas 7.500 visas al mes, que se supone que van a dar a todo cubano que tenga un patrocinador en Estados Unidos, que se meta en la página web, haga una solicitud en tu nombre y, pues, entonces, te mande a ti y te diga, mira, ya te puedes inscribir en la aplicación y te dan al momento un permiso de viaje. Esto es muy rápido, pero la persona que está del lado acá, que va a ser el patrocinador, pues, tiene que poner cuánto gana, su estado de cuenta bancario y un montón de cositas. Entre ellas, la de responder legalmente y financieramente por todas las cosas que pueda pasarle a la persona que está patrocinando hasta que se haga ciudadana de los Estados Unidos o por un tiempo específico de 10 años si nunca se hace ciudadano. Estamos hablando de una responsabilidad que es brutal y que es lógico que una madre lo haga con un hijo, que un marido con una esposa, que una hija con una madre, pero de ahí a que un amigo de repente te llame y te diga, mira, necesito que mi patrocinara. Y además es irrespetuoso. Mira, y lo voy a hacer algo de los cubanos. Es irrespetuoso. Si tú no tienes una relación fraternal muy, muy profunda con esa persona, yo les voy a decir a ustedes, son unos irrespetuosos. Eso no se hace así. Es como, y también para que aprendan, ¿eh? Como tampoco se le pregunta a nadie cuánto gana. En este país se sabe que a nadie se le pregunta cuánto gana porque es algo sumamente irrespetuoso. Y otra serie de códigos psíquicos, éticos, normales, naturales, que se debe, tienes que respetar a esa persona. Tú no sabes las condiciones que está esa persona y además no puedes poner en esa situación. La persona que te ponga, que no, digo yo, y lo estoy diciendo, ya esto es una lección así, por lo claro. Porque los cubanos tienen que aprender, yo desde el principio. Sí. Igual que la recarga. Cualquiera no te puede pedir una recarga, señor mío. No, porque seas amiguito mío en Facebook, no me puedes pedir una recarga, mi amor. Eso es, eso es irrespetuoso, eso está mal. Eso está feo, señores. Imagínate eso de patrocinio. Tú no puedes poner a esa persona en esa posición. Vaya, porque a eso, yo sé que todo el mundo está desesperado, pero es que también nos enseñan a acomodar el lugar, ¿eh? Es acomodar el lugar, Liu. Por eso los memes que han salido son históricos. Los memes son tremendos, pero antes, mira, me gustaría que miráramos este post que está en un sitio de memes, pero no es un meme. Dale. Que es un post de Elisa Ramírez en Facebook, en un grupo de Facebook, que dice lo siguiente, el patrocinador. Este post es para mis queridos compatriotas y lo escribo con la finalidad de que entiendan lo que hay detrás de la respuesta negativa que pueden recibir de sus familiares o amigos, o si estos no se ofrecen a patrocinarles. Estos puntos no son más que aclaraciones, no es para que se desanimen a buscar a quien les ayude, sino para que entiendan que si alguien no les puede ayudar, no implica necesariamente que esa persona no los quiere o no los valora o no está dispuesto. Hoy leí todo lo que pude al respecto porque no me gusta hablar de cosas que no tengo idea. Yo he hecho casi todos los procesos migratorios de mi familia natural y extendida y tengo un cierto conocimiento mínimo de qué va el tema. Número uno, no todos pueden patrocinar. Hay que ser ciudadano, residente, TPS, DACA o cualquier estatus migratorio establecido. Un social security y un permiso de trabajo no sirven, no es suficiente. Tienes que tener un estatus legal establecido. Número dos, un affidavit es una responsabilidad legal seria sobre otra persona. No es simplemente un papel, no es decir yo nunca te haría pagar por mis cosas porque no eres tú quien lo haces, es la ley. Ahí entran gastos médicos a un accidente o cualquier otra cosa que implique responsabilidad legal financiera. Tú firmaste que eres responsable de ser el patrocinador y lo eres. Y está en manos de la entidad afectada hacerlo cumplir. Es decir, a nadie le importa si tú no quieres que yo asuma tu responsabilidad. Yo firmé y si tú debes a un hospital, si tú debes a una tarjeta de crédito, si tú tienes un accidente y yo voy a dar a la persona que afectaste, pues el patrocinador tiene que pagarlo. Da igual que tú no quieras que yo pague. Lo tengo que pagar, anyway. Y tú, aunque quieras, no vas a poder pagarlo porque es mucho dinero. Y el que sí te dé dinero es el patrocinador. Que por cierto, yo lamento informarle a las personas que me han pedido que ni le he respondido porque la verdad es que yo me quedé como, what? Yo sé, yo me imagino que fue, etcétera. Pero realmente imagínate tú, o sea, y fue muy respetuoso. Mira, si ustedes conocen a alguien, así necesitamos sacar algunas personas, algunos hermanos de Cuba, entonces, que están en riesgo en la dictadura. Si ustedes pueden o conocen a alguien, por favor, nos dejan saber. Ahora voy a decir qué pasó ahí. Dicen, no es porque no quieren, es por el riesgo, riesgo que se corre si no hay otra opción y tienes a tus padres, a tus hijos o algo así del otro lado. Efectivamente. Entonces, ese AFIDA está vivo y activo hasta que esa persona se hace ciudadana o contribuye con 40 cuartos de crédito de trabajo. Esos son 10 años. Si no se hace ciudadano, son 10 años. Y hasta que se haga ciudadano, son 5 años. Entonces, la posibilidad de dar un AFIDA está basada en lo que se declaró en los impuestos. Si el potencial patrocinador gana bien, pero en cash, por la izquierda, y no lo ha declarado, no cuenta. El dinero por el que pagó impuestos es el que manda. Y el AFIDA que diste en el pasado también cuenta. Es decir, si hace 5 años trajiste a 4 personas, ya no puedes volver a ser patrocinador. Y en este sentido, antes de irnos a los memes, porque en lo que tú sabes que en Cuba no se ríe de la muerte de su propia madre, porque es too much, pero de todo lo demás sí. Decirles que, bueno, yo no me puedo patrocinar ni a mí misma. Me imagino de ti. Exacto. La que está buscando un patrocinador soy yo. Soy yo. Yo no lo digo de verdad, Tieti, de paso. De paso, no leemos la mente. De paso. marianmarket.tv slash juntas y revuelta, mi amor. Y patrocinia a la youtuber cubana. Patrocina a la youtuber cubana. Y aquí nosotros estamos buscando patrocinadores. No sobra. Entonces, lamentamos decirle a quién no podemos patrocinarnos. Nosotros mismos, imagínate tú, patrocinarlo a ustedes. Ay, Dios mío. Mira, Liu, rápidamente. Yo quiero agregar un poquito más de información antes de pasar los memes, porque este es un artículo, bueno, sabes que lo están en el cargajo de hacer toda esta cosa. O sea, el seguimiento de la noticia en Cibercuba. Ha hecho muy buenos artículos. Y por lo menos precisos en términos periodísticos, la verdad. Y él ya ha dado el resumen de esto del patrocinio. Y es lo que está en la carta. Entonces, ¿qué es un patrocinador económico? A los aspectos de migración, ya lo hablábamos. El patrocinador económico es un concepto establecido en la ley de inmigración. Y nacionalidad de Estados Unidos. Hay figuras desde hace años en los protocolos de reclamación del país. Bla, 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 bla. No lo voy a leer completo, porque ya nos queda poco tiempo. Voy a ir las cosas más concretas que nos interesan más. Ahora, ¿quién puede ser patrocinador de inmigrantes cubanos que quieran acogerse al programa de parol humanitario? Como decía esta señora, cualquier persona que tenga una situación legal en Estados Unidos, sea ciudadano estadounidense en residencia permanente o cuente con un estatus de protección temporal, asilo o visado temporal especial. Solo puede cumplir con los requisitos, solo debe cumplir con los requisitos financieros del patrocinio económico que establece la USC. Sí, la USC. ¿Tiene patrocinador que es el cubano o familiar del inmigrante reclamado? ¿No? Puede ser cualquier persona, competencia legal en Estados Unidos. También puede ser patrocinador. Aquí él vuelve a reafirmar esto, Liu. Una organización o entidad establecida en Estados Unidos cree que se responsabilice con el recibimiento de la atención del inmigrante. Pero he oído abogados decir que aunque sea una organización la que te patrocine, tiene que ser una persona dentro de esa organización la que sea responsable por tus gastos y por tu manutención en caso de que tú lo necesites o lo que sea. Y además estuve mirando un videíto que hizo Eliezer con un muchacho que ya le mandó su patrocinio a la hermana y que dice que te preguntan que qué tú le tienes para ofrecer a la persona. O sea, entonces él puso ahí que tenía su casa, con un cuarto, con un baño, con un clóset, con ropa, con zapatos, con no sé qué. ¿Entiendes? Tiene que poner ahí cuáles son las condiciones que tiene para recibir a la persona. Buenísimo. ¿Qué requisitos debe cumplir el patrocinador para ser validado? Debe cumplir dos requisitos fundamentales. A. Pasar una verificación de antecedentes penales y seguridad pública. B. Demostrar suficientes recursos financieros, lo que estaba diciendo Luis, para acoger y mantener y garantizar el bienestar de la persona, a las personas que se proponga patrocinar. Señores, este es el momento de denunciar a todas las organizaciones comunistas que usted conozca. Llame al FBI y haga la denuncia para que por lo menos conste ahí y cuando vayan a decir patrocino y verifiquen, le salte. Este es posible, espía, por lo menos vaya, para que le salte algo ahí. B. Exactamente. Mira, Luis dice aquí, ¿puede el patrocinador reclamar a más de una persona? Pues sí, puede patrocinar a tantas personas como recursos financieros se corresponda con los parámetros de cobertura económica exigidas. ¿Cómo se determina la capacidad financiera del patrocinador? B. El patrocinador debe demostrar su capacidad financiera a través de su estado de cuenta bancaria principal. Señores, esto es algo muy privado, señores, ¿sabes? Esto es algo que es muy delicado, que uno no va a poner eso, no porque uno está haciendo nada malo, pero es algo que es de la privacidad, es algo muy personal tuyo y eso tú no lo vas a poner para cualquier persona, ¿ok? Como evidencia puedes presentar una carta del banco o entidad financiera que indique fecha de apertura de la cuenta, ¿cuál es el monto depositado durante el último año y cuánto es el acumulado total? Una carta de su empleador que atestigua desde cuándo está empleado, si es trabajador fijo o temporal y cuánto recibe el salario y su declaración de impuesto. Tienes que tener impuesto al día. El patrocinador debe demostrar que el ingreso familiar es igual o mayor al 125% por sobre el nivel de pobreza federal establecido para el tamaño de su familia, que incluye al patrocinador, los miembros de su núcleo familiar y la persona que está reclamando. Es decir, para una familia de dos patrocinadores reclamadas debe marcar unos 22.800 dólares por encima de los ingresos declarados. No es tanto, pero creo que va a tener que sumar, pero es por encima. Por encima del nivel de pobreza federal, o sea, tienes que tener 125% por encima del nivel de pobreza, tiene que ser 125% por encima de 22.800, que sería como más del doble, ¿no? Más del doble para dos personas y eso es si en tu casa vivirías tú y con la persona que tú reclamas. Si en tu casa eres tú, tú eres tu hijo, tu hermana, esa cantidad es mucho más grande, my dear. ¿No entiendes? Porque la gente no termina de comprender, no es tan fácil. Esta es más o menos lo que quería acotar, lo que es la parte del dinero, ¿bien? Ahí pueden ver en el artículo de CiberCube, pueden verlo completo y hay mucha gente hablando al respecto y estamos viendo muchísima información. Pero nada, el problema es, mi amor, es que aquí en Estados Unidos la cosa está malita, ¿eh? Y la gente, en el caso para los hermanos, también debemos decir lo que muchas personas que nos dedicamos, la mayoría, por cierto, casi 99.9% que nos dedicamos a trabajar para la libertad de Cuba o dedicar nuestro tiempo para la libertad de Cuba, pues no se gana un centavo con esto. Y muchas veces lo único que da es pérdida. Entonces, tienen que saberlo, ¿entiendes? Tienen que saberlo. Entonces, no, ni se puede estar haciendo tanto truco, porque las leyes aquí son muy rigurosas. Y uno puede decir, no, viene para mi casa, yo lo voy a coger. Tú me vas a decir, no, mi amiga, no importa, yo me voy con, con, para donde sea, para abajo del puente. No, mi amor, no, mi amor, eso no es así, porque ahí estoy haciendo fraude. Si yo estoy diciendo que yo te voy a traer para mi casa, porque tú tienes que traerlo para tu casa, ¿tienes? Como estaba diciendo el muchacho, tienes que ver dónde lo vas a meter, en donde si vives a un aficionado, me imagino que tampoco dirán bueno y más. No puedes. ¿Cuántos más? ¿Cuántos más? No puedes. Esto no es a la mazamba, como se cree. Solamente lo digo porque de verdad es que los cubanos tenemos que aprender y tenemos que ser considerados con, con, con. Ah, es que me imagino que todos los que estén mirando deben estar, deben estar, con esta movida que os sigo diciendo que es un poco de dictadura, pues está todo el mundo, en vez de vamos a protestar, vamos a protestar, un patrocinador, un patrocinador. Eso es lo que hay ahora. Esa es la movida. Lo cool es el patrocinador. Tenemos una pila de memes que publicó su del cubo. Dice que la figura del patrocinador ha generado una ola de memes y reacciones en redes sociales. Ustedes, por favor, suscríbanse a nuestro canal de Juntas y Revueltas. Nosotras somos Anolema y Liu y estamos aquí todos los días, de lunes a viernes a las 7 de la mañana. Suscríbete a nuestro canal de Juntas y Revueltas, que lo estamos engordando, es un puerquito. Ahí lo estamos engordando, ¿ok? Dice, esto está tremendo, patrocinador elegible. Apenas una hora después, ya tenemos aquí el primero, dice el patrocinador es la base de todo. Dice otro por ahí, ¿qué coño es un patrocinador? Pregunto para empezar a gineatear 2.0. O sea, para allá empezar a buscármelo uno, el que yo necesito. Más. En otro orden de noticias, es tendencia en las redes sociales, la frase, se busca un patrocinador. Y es real, ¿eh? No, no es real. Es real. Dice este otro, la CIA todavía estoy esperando el cheque que nunca llegó y eso que tú eres mi patrocinador. Hablando serio. Un patrocinador. Necesito un patrocinador. ¿Quién me ayuda con eso, por favor? Ay, padre de Dios. Este otro dice, busco patrocinador. Ay, me encanta este. Lago, plancho, cocino, friego, saco a los perros a pasear, contactar en privado. Guay, da maíz. Es inteligente, pero luego cuando termino los memes, voy a decir algo y quiero volver a este meme. Ok, ok, ok. Dice este otro, ¿te gustaría ser mi patrocinadora elegible? ¿Eh? Ay, Dios mío. Mira este con la carita del gato, por Dios. ¿Te gustaría ser mi sponsor? ¿Me gustaría ser mi sponsor? A eso, el de arriba estaba diciendo algo que, ok, el chiste, la gran comedia, el humor, para poder digerir tanta realidad y tanta... Para no morir de verdad, como diría Neish. Eh, pero mira, ojo, aquí se han desmantelado, bueno, en Miami por lo menos han habido varios casos de, para, desmantelando redes de tráfico, eh, de personas, de cubanas, que bien, que han venido, entonces mucho antes de esto, hubo un caso grandísimo, eran como 15 en una casa, en Jayarquía, para variar, pobre Jayarquía, un beso para mí, este Jayarquía, y, y era un caso que exactamente las traían por la frontera, le pagaban el viaje, te trata de blanca, ustedes saben de lo que estoy hablando, oye, que este tipo de cosas no se presta para eso. Mmm, totalmente, totalmente. ¿Que eso no se presta para eso? Claro que se presta para eso. Eso, sin contar, eso por un lado, sin contar, por otro lado, todo lo que va a pasar en la frontera, porque los coyotes van a ser safas, safas, porque la gente que no tenga potencia va a seguir entrando por la sala. Claro, porque además ahora te quieren algo. Hay gente incluso que no tiene ni pasaporte, o sea, en el caso cubano no, porque para salir de Cuba tú necesitas obligatoriamente un pasaporte, a menos que salgas por mar, ¿no? Pero hay muchos latinoamericanos, estaba Just Now y haciendo una entrevista ayer, creo, donde decía, una venezolana, decía, no tengo pasaporte, o sea, no tengo cómo aplicar a eso, porque no tengo mi pasaporte. Entonces, esas personas tienen que pagarle un coyote para que la pase sin que la descubran, o intentando que no la descubran. Y si la descubran, nunca puede entrar en Estados Unidos. Entonces, es lamentable la situación. esto. Y ahora, y ahora de Santis, perdón que te interrumpa, mami, los caminos de Santis acaba también de aplicar un plan fortísimo de vigilancia en el mar, en Florida. O sea, va a meter barcos, aviones, todo. ¿Activó la Guardia Nacional, de hecho? Es correcto, activó la Guardia Nacional, exactamente, ese es el dato, correcto, activó la Guardia Nacional, ¿sabes? Tiempo difícil. Tiempo difícil, definitivamente. Porque además, lo otro, aquí todavía no, hoy viene el update de todo esto, esto no ha terminado de explicarte todo, lo sé, tiene un update de lo que se sacó el viernes, pues. Vamos a ver qué más dicen o qué más no dicen, porque esta es la hora que nos han dicho cómo van a distribuir esas visas, hasta donde yo creé, parol, perdón, la libertad condicional, no lo han dicho, ¿verdad? Tú no tienes ese dato, de cómo, porque a esta altura no se sabe si van a ser solamente mil para los cubanos, o si van a ser las 7.500 equitativamente la van a distribuir, porque Venezuela, como lo hablamos en el programa pasada, tiene más población que la cubana, aquí no se sabe bien las cosas, porque si es así, pueden entonces decir, no, imagino que no sea, pero pueden salir 29.000 venezolanos y dos, un nicaragüesco cubano, si no hay distribución de, no se han dicho cuántas son las cuotas, hay muchas cosas preocupantes, pero bueno. Sí, es por dos años, es por dos años el parol, es por dos años, y se supone que van a poder aplicar a la ley de ajuste cubano al año y un día, se supone, hasta este momento, y he escuchado también que si regresan durante esos dos años a Cuba, pues pierden el parol, y pierden el estatus, así que vamos a ver qué tal, mira, me gustaría que despidiéramos con la crema, que hice una cancioncita al patrocinador, porque la crema está en todo, al final con el próximo patrocinador vamos a tener que comprar una canción, chica, porque todo el mundo tiene la crema, todo el que tiene éxito, entonces a lo mejor es que hay que invertir en la crema, hay que invertir en la crema, es esto, no, mira lo que tiene aquí, no, ahora tú sí puedes, ir a Estados Unidos, saca de tu auto que tú estás jodido, salida nueva ley, hablaron de parer, y lo único que falta es un patrocinador, un patrocinador, un patrocinador, me lo voy a parar porque no sé si tiene derecho, a mí me lo fue hace una vez por una cosa de la crema, no te creas, ay Dios mío, un patrocinador, señores, Cuba, como estaba diciendo Mayra Chirino, Cuba lo que necesita mi amor, no un patrocinador es libertad, no hay patrocinadora en el mundo que pueda arreglar eso, ni hay, ni hay tanto patrocinador, ni hay tanta cama para tanta gente, créeme que no es así, qué pena, pero bueno, esperemos que, que nada, que eso, que veamos el verdadero resultado de esto, que ahora mismo lo único que hay es expectativa, y veamos el resultado de esta propuesta de la administración demócrata una vez más traicionando, y dándole un espaldarazo a las dictaduras, normalizando las dictaduras de Nicaragua, Venezuela y Cuba, porque eso lo que han hecho, pues vamos a ver si fracasan, porque suelen, suelen no hacer las cosas bien, no lo digo por un pájaro o mal agüero, sino porque no suelen hacer las cosas bien, pues entonces, pues vamos a entrar en razón, y entrar en razón es comprender que la salida es una sola, mi amor. Exactamente, no hacen nada que sirve esta gente, entonces vamos a ver si ahora algo ahí funciona, nada, nos tenemos que ir, gente bella, nosotros que estamos aquí de lunes a viernes a las 7 de la mañana, esto es juntas y revueltas, y nada, nosotros somos la Amazon de Cuba, Anolema, y yo, Luz, Santiago Esteban, la madre de la libertad, baby, así que nos vemos mañana a las 7 y media, suscríbete a nuestro canal de YouTube, dale a las campanitas, tiranos un like, que nada te cuesta, hasta mañana, a quien quiera un patrocinante y yo, ¡soy yo, patrocínenos! Nos vemos mañana, diventa, bye, bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!